Con un vestido típico o con el salido del mariachi y transportarnos al país que nos extraña, México. Cuánto mola México, que llena a cualquiera a través de una canción, que llora, que grita, sufre y recuerda, canta y ríe. Por eso hoy te canto a ti y la canto a México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!